Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el book house de cumpleaños y alguna cosilla más. El pasado viernes 22 de septiembre fue mi cumpleaños. Recibí algunos regalillos que os voy a enseñar y como también tengo pendiente el resumen de las lecturas del mes de agosto, voy a intercalar un regalo con un libro y os voy a hablar de los tres libros que leí en agosto que más me gustaron. Agosto fue un mes de muchísimas lecturas pero he decidido seleccionar lo que más me gustó para hablaros de ello en este vídeo. Como estáis viendo por aquí, aquí ya veis algunos de mis regalos. Recibí el funko de Severus Snape, que es monísimo, y recibí el funko del señor Newt Scamander, que es chulísimo. El de Severus Snape es muy chulo, pero es verdad que no es un personaje con tantos detalles, pero es que este tiene todos los detalles, absolutamente todos. La maleta, la bufanda, el pelo, todo, la chaqueta, tiene los botones por detrás, todos, todos los detalles. Y han venido a hacer compañía Harry Potter, pues que los recibí el año pasado por mi cumpleaños. La verdad es que me encantan estos muñecajos, pero no tengo sitio en casa para tenerlos, pero bueno, uno cada cumpleaños pues no está mal. De este también, del señor Scamander, me han regalado el llavero pequeñito, que lo tengo por las llaves, estará ahí en el bolso. Ahora voy con uno de los libros que leí en agosto, que me encantó, probablemente esté en el top de mejores lecturas del año, y ha sido La tierra caliente de Paul Bowles, me ha gustado muchísimo. Es un libro de misterio que se lee muy rapidito, tiene 200 y poco páginas. No os voy a contar mucho del argumento porque es muy fácil hacer spoilers, es una historia sencilla. La historia se va a centrar en un matrimonio que está haciendo un viaje por su aniversario. No nos cuenta mucho el autor sobre los personajes, no es una novela de personajes. De hecho, del matrimonio sabemos muy poco. Sabemos que es un matrimonio que se lleva muchos años, él es mucho mayor que ella, que están en pleno viaje por su aniversario, y que llevan mucho tiempo viajando, y que les queda mucho viaje por delante. Están embarcados en un viaje muy, muy largo. Sobre todo lo que hace Paul Bowles es dejar a un lado un poco los personajes, cuenta muy poco del carácter de los personajes, y se centra sobre todo en la ambientación, en los parajes por donde van viajando, en el clima que los envuelve, en el calor, en la humedad. Y hace su novela pegajosa. Es una novela que te envuelve completamente, tira mucho de sueños, de pesadillas, de situaciones agobiantes... Es un libro que tiene un halo de mal rollo todo el tiempo, que sabes que algo malo va a pasar, que algo malo está fechando... Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Se le dio un tirón, os lo recomiendo un montón. Y de este autor también os recomiendo El cielo protector, que es una de mis novelas favoritísimas de todos los tiempos. Otro de los regalos que recibí fueron los cómics de Paper Girls. Tenía muchísimas ganas de leerlo. Los he visto en muchísimos canales y me llamaban un montón la atención. Yo me compré en agosto los dos primeros, que son estos dos, para probar un poquillo a ver qué tal. Las portadas son una preciosidad, me encantan. Y la verdad es que me gustaron mucho, y ya pues me han comprado el resto por mi cumpleaños. Hay hasta 13, el número 14 saldrá publicado el 3 de octubre, y ya lo tengo comprado en preventa para que me llegue el 3 de octubre. Son una preciosidad, son súper bonitos. Las portadas son una maravilla. Os voy a enseñar alguna, porque es que son preciosas. Esta es preciosa y es un grupo de chicas que se dedican a repartir periódicos en un barrio residencial de Estados Unidos. Tiene un rollo muy Estreñer Things. Los dos primeros volúmenes, no sé cómo luego evolucionará eso, pero he visto muchas referencias a cultura de los 80, cultura de principios de los 90, que me han encantado, con las que me he sentido muy identificada, y la verdad es que son una maravilla, y tengo un montón de ganas de ponerme con ellos. Otro de los libros que leí en el mes de agosto, y que me encantó, pero que me encantó, fue Los peces de la amargura, de Fernando Alamburu. Es una novela muy difícil de leer, que habla sobre la lucha armada de ETA, sobre el conflicto de ETA, la situación del País Vasco. Es lo mismo que Fernando Alamburu ha contado en su novela Patria, pero en este caso contado en relatos cortos, pequeños, muy directos, muy duros, muy dificilísimos de leer, pero la verdad es que lo bueno que tiene es que como son relatos cortos, puedes leer uno y pasar al siguiente, meterte con otra lectura, y seguir cuando te encuentres anímicamente mejor, porque la verdad es que es un libro durísimo, que merece mucho la pena. Si os da un poco de pereza, meteros con Patria, porque entiendo que es un libro complicado, Los peces de la amargura es una buena opción. Ya os digo que es un libro que hay que leer con el ánimo alto, pero me ha encantado, se va a pelear con Patria, porque no voy a meter a los dos en el top de mejores lecturas del 2017, porque son de al mismo autor y que hablan de lo mismo, pero veremos a ver quién se lleva el gato al agua, porque os digo de verdad que me ha gustado muchísimo, y os lo recomiendo un montón, me parece un libro completamente necesario. Y el tercer y último libro del que quería hablaros es Big Little Lies, lo leí también en la última quincena de agosto, me encantó, me ha encantado la serie, y el libro me ha gustado muchísimo, a pesar de que vi la serie antes de leer el libro, tiene un ritmo maravilloso, los personajes son arrolladores, os recomiendo que si no habéis visto la serie, leáis el libro, está editado en tapa blanda, en formato de bolsillo, a un precio estupendo, creo que no llega ni a 10 euros, porque la verdad, la novela es divertidísima, está calcada, o sea, la serie está calcada en la novela, y como todos sabéis, el argumento gira en torno a la muerte de una persona, sabemos que ha muerto una persona, pero no sabemos ni a manos de quién, ni por qué, ni nada, y el libro y la serie van en retrospectiva, y nos van a contar la historia en retrospectiva, hasta el momento en el que se produce esa muerte. Es una novela que trata temas muy serios, el maltrato a las mujeres, la situación de la mujer, la situación de la mujer trabajadora, el rol de madre dentro de la familia, pero que luego también tiene tintes muy divertidos, para mí, en algunos momentos, es prácticamente una comedia negra, tiene personajes, ya os digo, arrolladores, que en el libro son igual de arrolladores que en la serie, está muy bien escrito, me ha encantado, me ha gustado un montón, y ya os digo, pese a que sabía ya de qué iba perfectamente, y sabía ya el desenlace de la historia, pero deciros que lo he disfrutado muchísimo, y que os lo recomiendo un montón, la serie ya sabéis, que ha arrasado en los semis. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios, cuáles fueron vuestras lecturas en el mes de agosto, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y recordad que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!